¿Notas tus dientes más cortos o transparentes que antes? Si es tu caso, probablemente estás experimentando erosión o desgaste en tus piezas, que implica el debilitamiento de los dientes. No solo provoca consecuencias en el plano estético, sino también funcional y conlleva otro tipo de problemas bucales como el aumento de la sensibilidad dental. Pero no hay que alarmarse, porque las complicaciones derivadas de la erosión dental pueden evitarse. En este vídeo voy a explicarte qué causa la erosión y cómo debes cuidar tu sonrisa. Soy la doctora Patricia Martín, especialista en odontología conservadora y endodoncia. Bienvenido a Ferros y Bratos. Lo primero que me gustaría explicarte es que la erosión es un tipo de desgaste dental. Todo desgaste supone la progresiva pérdida del esmalte dentario, es decir, la capa externa de las piezas. ¿Y cuándo hablamos de erosión dental? Cuando se produce un daño en el esmalte a causa de los ácidos ajenos a los presentes en la placa bacteriana. Y dentro de la erosión tenemos dos tipologías, la intrínseca y la extrínseca. Vamos con la primera. Hablamos de erosión intrínseca cuando el motivo está en el propio organismo. Resulta especialmente frecuente en personas que tienen problemas de estómago y tienen una sensación de acidez o de subida de los jugos gástricos a la boca. Por el contrario, estaremos ante un caso de erosión extrínseca cuando la erosión está provocada por ingesta de determinados medicamentos o alimentos. Llevar una dieta poco saludable, basada en alimentos muy azucarados, bebidas carbonatadas, hace de la boca un medio muy ácido. Por ejemplo, es posible tener erosión dental por tomar mucho limón. Pero hay otros alimentos que pueden provocar este desgaste si lo tomas constantemente. Refrescos, frutas muy ácidas, jugos de fruta concentrados que tienen un alto contenido en azúcar, entre otros. Antes te he comentado que puedes notar tus dientes más cortos o transparentes. Y es que esos son algunos de los signos más evidentes de la erosión dental. Pero te cuento ahora con más detalle cuáles son los indicios. DECOLORACIÓN DE LOS DIENTES Cuando el esmalte se desgasta y se vuelve más fino, deja expuesta la dentina, de un característico tono amarillo. SENSIBILIDAD DENTAL La dentina es mucho más sensible a los agentes externos que el esmalte, por lo que si no está bien protegida, tendremos mayor sensibilidad. Si tienes cualquier duda o preocupación sobre la erosión o desgaste de los dientes, puedes escribirme en los comentarios. DIENTES MÁS PEQUEÑOS Y TRANSPARENTES Al disminuir la cantidad de esmalte, las piezas presentan una forma más redondeada y se van empequeñeciendo, con lo cual es habitual que los bordes dentales pierdan su opacidad, volviéndose más transparentes. ¿Y qué soluciones hay para tratar los efectos de la erosión dental? Lo más habitual es la colocación de carillas de porcelana, que no solo devuelven la estética, sino también protegen las piezas. Además, cuando la erosión ya es muy severa, se puede incluso necesitar de tratamiento de endodoncia, realización de incrustaciones o incluso la colocación de coronas. Pero antes de llegar a este punto, es importante que sepas cómo prevenir la erosión dental. Una alimentación sana contribuye a fortalecer los dientes, así que lo ideal sería comer de forma sana de manera habitual. Tomarnos un refresco de forma esporádica no es negativo ni va a provocar la erosión de los dientes, pero sí hacerlo con asiduidad. Siempre que sea posible, recomendamos que te laves los dientes tras consumir alimentos con alto contenido de azúcar. Mantén unas buenas pautas de higiene dental para eliminar eficazmente todos los restos que se acumulan en nuestros dientes y encías tras cada comida. Para ello, lávate los dientes con un cepillo de cerdas suaves o de dureza media que no dañen tus encías durante un tiempo estimado de 2 minutos. Y como siempre decimos, no dejes de acudir al menos una vez al año a tu clínica dental de confianza para la revisión rutinaria. Como ves, la erosión dental implica serios problemas en tu boca, pero cambiando algunos hábitos es posible evitarla. ¿Y tú? ¿Tienes los dientes desgastados? Déjame tus dudas en comentarios y te responderé lo que necesites. Si te ha resultado de utilidad este vídeo, te doy las gracias por darle a like y te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún contenido acerca de cómo mejorar tu salud bucodental. Nos vemos en el próximo vídeo.